Un saludo para Latin Times, Dan Cobb, Farruko. Mira, súper contento de verdad con las nominaciones, con todo lo que está pasando con mi carrera y agradecido con el público, gracias a la gente de Latin Billboard por tenerme en cuenta también y de verdad que bien contento, creo que es un mejor regalo de cumpleaños, cumplo este fin de semana, el 2 de mayo y con tantas cosas lindas pasando, pues yo creo que ese es mi regalo de cumpleaños. Pues mira, yo creo que de verdad todas, todas para mí valen lo mismo, yo creo que no soy así de que me aferro a una, yo creo que toda la que estoy con el solo 8 de estar nominado me hace sentir súper especial, de verdad que sí. No, fíjate, por este momento solo estoy concursando en lo que son las categorías y en las nominaciones, no quise presentarme porque estoy esperando unas sorpresas que voy a sacar ahora con la nueva firma que hice con Sony y quiero prepararme mejor para lo que es este año, pero gracias a Dios estamos con el éxito del trabajo, ya estamos aquí representando y espero que esto siga creciendo. No son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama, pero qué clasera, pa, 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 la que yo conmigo.